El macro simulacro se trata de una recreación de un terremoto de gran magnitud, que tiene como propósito fortalecer la preparación y fomentar la cultura de prevención en los vecinos al presentarse una situación de riesgo, emergencia o desastre. Este tipo de ejercicios se priorizan porque dentro de la visión de ciudad, en la que la institución municipal, el alcalde, las nueve instituciones que ustedes vieron aquí representadas, estamos tratando que se genere una cultura de prevención entre todos los vecinos. La Dirección de Administración de Vulnerabilidades y Emergencias ha coordinado esta actividad a desarrollarse el jueves 2 y viernes 3 de febrero, de 8 a 12 horas, en conmemoración del último terremoto que golpeó duramente nuestro territorio hace 47 años, el 4 de febrero. Por lo que basados en la experiencia, se han organizado varias actividades mitigadoras al momento de suceder un sismo de magnitud considerable, en las que se hace el uso de los equipos y herramientas especiales, tecnología de monitoreo y alerta temprana para proteger a la población. Serán parte de este ejercicio más de 4.200 voluntarios de distintas instituciones. Es importante también que los equipos y todas las partes involucradas dentro del Estado y que están llamados a atender una emergencia se organicen, porque finalmente, decía hace unos momentos que el recurso más valioso ante una catástrofe es el tiempo, el tiempo de respuesta. En el momento en el que hay alguien que necesita de ayuda, de asistencia, el tiempo se vuelve crítico y para que el tiempo sea el óptimo, debemos practicar con mucha frecuencia este tema del simulacro por terremoto para poner en práctica los protocolos. Parte de los labores que se coordinarán son ejercicio de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas. Desde el día 2 al 3 se realizará la búsqueda, localización y rescate de las víctimas. Activación de centro de operaciones de emergencias municipal. Este centro ubicado en el Boulevard Liberación 11-20, zona 12, está preparado para atender cualquier emergencia producida en la ciudad. Evacuación simultánea. Se prevé que, en simultáneo, se evacúen a más de 80.000 personas de 600 inmuebles el día 3 de febrero a las 10 horas. Red de sirenas. Actualmente se cuenta con una serie de sirenas instaladas en las zonas 1, 2, 4, 6, 9 y 10. Estas se situaron en puntos estratégicos a través de semáforos tipo bandera y postes.